Banderas blancas y violetas, voces que cantan colés y testas. Banderas blancas y violetas, voces que cantan colés y testas. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estoy con mi colega Álvaro. Hoy hace mucho frío en Valladolid, mirad. Demasiado. ¿No se ve el vao? Bueno, pues, bueno, se ve hasta la mascarilla, que hace un frío que no es normal. Y no es de los más fríos de Valladolid. Acaba de empezar el partido, ahora jugamos contra el Cartagena. Alineación dentro de lo esperado. Hoy cuento con la victoria, además. Vuelta a casa, vuelta al estadio José Zorrilla. Y con este frío ya pueden correr, porque si no, se van a quedar malos todos. ¡Mira lo que he tomado a vergon! ¡Al palo! ¡Al palo ahora mismo! Vamos igual, ¿eh? Una locura, que eres pasión. Cada partido te animo de corazón, porque te quiero campeón. Vamos, vamos, carajo. Vamos, carajo. No lo celebra, tío, joder. No lo celebra, este tío. No lo celebra. Vamos. Qué bueno son Biceman, chicos. Qué bueno. Es el padre, el padre de todos, ¿eh? Lo que no le perdonaré jamás es que no haya ido a mi comunión. Pero es el padre de todos. A ver, nos ha tocado un árbitro que tiene menos luces que un barco pirata. Menos luces que un barco pirata tiene. ¡No, no, 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 no! ¡La sensación que tú! ¡Qué puto golazo de plata, tú! ¡Qué puto golazo de plata, tú! Hay que fichar Ronaldo, ¿eh? Hay que fichar Ronaldo. ¡Qué puto golazo de plata, la vida! ¡Qué puto golazo, tú! ¡Ronata! Ficha, Ronaldo, ficha. Fíchalo de una vez, está baratísimo ahora mismo. ¡Vené! ¡Uuuh! ¡Estamos, estamos, estamos, gente! Se viene el tercero. No puedo ni mover los dedos del frío que hace. No puedo ni mover los putos dedos. ¡Mira! ¡Mira que no tengo la mano! ¡Vale el frío, mira! ¡Va! ¡Mirad el frío! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! ¡Also! ¡Por favor! ¡Also! ¡Vale, Tony! ¡Que no entra el tercero, eh! ¡Que no entra el tercero, ya verás! ¡Ya verás! ¡Venga, tío! ¡Al fin y puede decir la verdad! ¡Venga, es que verón y hay un! ¡Vamos, venga, venga! ¡Fuera! ¡No puedo hacer tu evento que sé! ¡Te voy a estar a tu lado! ¡Vamos, venga, venga! Minuto 77, por favor, árbitro, pita ya. No siento los pies. No siento las manos. No siento el corazón. ¡Ojito! ¡Ojito! ¿Se viene gol? ¡No! No se viene gol, chicos. Pero mira que frío. ¿Dónde va? Esto no sale el baos. Es que se acojonan. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡ی démonos! ¡Vamos, vay. ¡Vamos, vay! ¡Grré! ¡Vamos! A ver, ha terminado el partido y nos hemos venido echando hostias al coche porque la verdad hacía mucho frío. Os presento a mi colega Edu. Edu, ¿qué tal? Saluda. Bien, bien. Venimos de ver un partido de hockey en hielo, yo creo, más que otra cosa, porque vaya frío, de verdad. A ver, ¿qué te ha parecido el partido? Ha sido un buen partido. Sí, ha estado muy bien, se lo ha dominado desde el principio y está en muy buena línea últimamente, en casa se está haciendo fuerte. Yo soy optimista con el Valladolid, por fin. Ha costado un poco, pero bien. Te voy a preguntar, ¿son Baisman cuándo va a dejar de meter goles este hombre? ¿Y Platas se está acostumbrando? O sea, creo que el último partido en casa también puede ser que marcase en Gonzalo Platay o en Baisman, o no, me lo estoy inventando. En el último creo que no. ¿En el anterior? En el anterior, sí, porque en el último estaban los dos fuera, además. Es verdad. Estaban los dos con sus selecciones, pero fue en el anterior y en el anterior sí que marcado los dos. Son dos jugadores ahora mismo fundamentales, o sea, tienen un nivel para jugar en primera división los dos más que de sobra. O sea, tiene muy buena delantera el Valladolid y eso va a marcar las diferencias, yo creo. ¿Qué te ha parecido, a ver, por suscriptores, te tengo que preguntar, ¿qué te ha parecido el partido de Gonzalo? Pues muy bien, Gonzalo cada vez está creciendo más, está teniendo más importancia en el equipo, está definiendo, está tomando muy buenas decisiones, que era un poco lo que le faltaba al principio, porque es un jugador que tiene una clase tremenda, pero ahora está sabiendo ponerla a disposición del equipo. O sea, Gonzalo Plata es uno de los jugadores de moda ahora mismo, diría yo, en segunda división. Qué bien habla, macho. Y Son Baisman, bueno, que ya hemos hablado mucho de Son Baisman, pero yo quiero resaltar, tío, sobre todo también a la borde Aguado, que me parece que se está hablando demasiado poco de Aguado, ¿eh? Porque Aguado, o sea, menea el centro del campo con Roque, que da gusto verlo, es que ahora mismo veo a Quique y lo veo fuerísima de este centro del campo. Pues es que el centro del campo con Roque, con Aguado, o sea, crece muchísimo, ¿eh? Uno, la veteranía de uno y la juventud de otro en cuanto a físico, en cuanto a ritmo y que tienen los dos más clase que un colegio, o sea, tenemos un centro del campo escándalo, tío. Y creo que se habla poco, la verdad, de Aguado. Yo estoy viendo a ver, a ver si no nos vamos con el de enfrente, que también puede estar bien. Es que estamos saliendo del atasco, del atasco. Pero bueno, sí, o sea, todo lo que dices tiene razón. Aguado es un jugador que parecía que estaba perdido, que no se va en dinámica de Valladolid. De hecho, le dieron dos sesiones a Fulagrada y Numanza, que no acabaron de responder. Correcto. Pero que es que está fenomenal, es un jugador que físicamente llega todo, distribuye, corta, roba. Pues parte del crecimiento del Valladolid yo creo que viene por ese doble bigote. Se ha encontrado un 4-4-2 que está muy equilibrado y ese equilibrio te lo aportan mucho Aguado y requemesa. O sea, es que está funcionando muy bien. Pacheta yo creo que ha dado por fin con la tecla y pues nada, si no hay cosas raras, expulsiones y demás, yo creo que estaremos, vaya. Qué roja tengo la nariz, es que hace mucho frío. Es que ha hecho mucho frío, de verdad. Estaba mirando el termómetro antes de entrar al estadio y estábamos a 2 grados con sensación térmica de menos 2 grados. Me ponía el teléfono menos 2 grados. Esto a las 8 y media, ahora a las 10 y media pues ya te digo yo que hace menos de menos 2 grados de sensación térmica. Dos últimas preguntas, tío. ¿Tú comprarías a Gonzalo Plata? Si tuvieses la posibilidad, si te bajan de los 10 kilos y demás, tú eres el Pucela, ¿comprarías? 10 kilos es la opción de compra, ¿no? 10 millones la opción de compra, pero si puedes regatear, pues yo qué sé, te pones unos 6 kilos, 7 kilos, 8 kilos. ¿Tú lo comprabas? Voy a decir una cosa. Yo lo compraba solo si subimos al primer. Cuidado, vea, que todavía tenemos aquí, la gente de verdad es una cosa. Casi, casi, casi tenemos aquí un accidente en directo. Que yo le compraría si subimos al primer. Yo creo que es la apuesta que habría que hacer para tener un equipo competitivo en primera división. Pero bueno, también hay que ver cómo termina la temporada, que esto es largo y estamos en noviembre todavía. Y bueno, a lo mejor no es capaz, ojalá, ojalá sí que aguante este ritmo, porque sería muy bueno para todos. Pero a lo mejor en abril hablamos y estamos diciendo otra cosa. Sería el fichaje más caro de la historia del Pucela, ¿eh? Bueno, pero también si quieres mantenerte en primera y quieres dar un paso adelante, como ha dicho Ronaldo, puede ser una buena opción. ¡Hala! A sacar la billetera, Ronaldo. Y la segunda. ¿Porra para el marcha malo, vaya a doli. Hombre, yo creo que pasaremos, ¿no? Digo yo. Digo yo. ¿Partido de Copa esta semana? Partido de Copa. Así que les espero. ¡Hala! Hasta luego. ¡Chao, chao!